El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por el término de 30 días declarado en la provincia de Patás del Departamento de la Libertad, efectos de combatir la criminalidad en la zona. La medida se ejecutará a partir del 18 de agosto de 2023 y la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia por el término de 60 días a partir del 17 de agosto de 2023 en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto para combatir el tráfico ilícito de drogas. La Policía Nacional del Perú mantiene el control interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De igual modo, mediante decreto supremo se convocó a elecciones complementarias para el 26 de mayo de 2024 en los distritos de Pión de la provincia de Chota y Ninabamba de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca. Esta medida se tomó luego que el Jurado Nacional de Elecciones declaró nula la elección del distrito de Pión debido al ausentismo de electores, mientras que en la localidad de Ninabamba fue porque no se presentaron solicitudes de inscripción de candidatos. En tanto, mediante una resolución ministerial se aprobó el ingreso libre al Monumento Arqueológico de Cuelap y a la Yacta, administrados por el Ministerio de Cultura para los visitantes nacionales extranjeros residentes en el país del 19 de agosto al 31 de diciembre de 2023. ¡Gracias!